Presidente, tras el asesinato de Núñez Ramos, el candidato alcalde en Mante, Tamaulipas, se ha desatado una guerra sucia en contra del gobernador Américo Villarreal, desde mentir gravemente sobre su salud hasta revivirle una vieja campaña del 2022 para buscar descarrilarlo en su búsqueda del gobierno de la entidad. Sobre esto preguntarle, presidente, y para despejar las dudas sobre esta campaña en contra del doctor Américo Villarreal, preguntarle si su gobierno cuenta con evidencia real o sospechas razonables de que el mandatario, como asegura a la oposición en Tamaulipas, está vinculado a células criminales en el Estado. ¿Y cuál sería su opinión sobre esta guerra sucia en contra del gobernador? Es que ya he hablado mucho de eso, no tengo por qué meterme en lo electoral. Nada más voy a repetir… No es electoral, presidente, se están aprovechando el asesinato de un candidato… Yo voy a repetir lo que siempre he dicho aquí, desde antes de la campaña. Yo felicito al pueblo de Tamaulipas por el gobernador que tienen, porque el doctor Américo Villarreal es un hombre recto, íntegro, trabajador, humano, honesto. Es lo mejor que ha habido como gobernante en Tamaulipas en décadas, un Estado que ha tenido no muy buena suerte en cuanto a sus gobernantes. El doctor Américo Villarreal, en una palabra, es decente, es un hombre respetable y respetado. Eso es todo. Como no es candidato él, pues puedo decirlo, pero sí es de lo mejor que tiene Tamaulipas. Y hemos estado trabajando muy bien con él, mucho, muy bien, y vamos a seguir trabajando con él. Es muy probable que yo vaya a una gira. Estamos trabajando bien en materia de salud, dos hospitales, uno en Madero, otro en Tampico. Ya se terminó la planta de liquefacción de Altamira. Estamos esperando nada más que pase la cuestión electoral para ir allá a inaugurarla. Estamos avanzando mucho en todo lo que son las modernizaciones de las aduanas. Antes de que yo termine mi mandato, va a quedar terminada la Agencia de Aduanas en Nuevo Laredo, que va a ser la aduana nacional, van a ser las oficinas centrales de la Agencia de Aduanas de México. Va a estar en Nuevo Laredo, se están construyendo, estamos invirtiendo nada más en la frontera más de 10 mil millones de pesos. Y todo eso lo hacemos porque hay plena confianza en el doctor y desde luego le tenemos mucho afecto, mucho cariño al pueblo de Tamaulipas. A todo el pueblo de Tamaulipas, la parte de Tampico, de Madero, de Altamira. Esto que sucedió en el Mante me preocupó mucho, he estado pendiente, ya se detuvo al responsable. Eso no lo dicen, presidente. Conozco Manuel González, conozco Ocampo, cuando vayan a Ocampo vean qué ceiba tan bella ahí en la plaza, única. Conozco, pues hablaba yo de San Carlos, conozco toda la frontera. Bueno, San Fernando, Matamoros, Río Bravo, Reynosa, todo lo que es la frontera chica, todos los pueblos, Díaz Ordaz, Miguel Hidalgo, Nuevo Guerrero, hasta Nuevo Laredo. Es gente muy buena, trabajadora, son los primeros productores de trigo en México y es un gran estado, es una república y tiene muchísimo futuro. Es la aduana de más tráfico con Estados Unidos, por eso vamos a poner ahí en Nuevo Laredo la oficina de aduanas. Y quiero que se termine antes de concluir el mandato para dejar instalada la aduana, todas las oficinas, estamos creando también un regimiento de respaldo, de apoyo a la aduana y una unidad habitacional. Ya se está trabajando bastante, lo vamos a seguir haciendo. Bueno, he estado en Hidalgo, que se hablan… Columna Armada. Sí, siempre me han tratado bien. ¿Les platico de algo de Hidalgo? Cuando fui creo que la primera, la segunda vez, fui a las giras, iba yo a los pueblos y tres, cinco, diez, cuando llegaban veinte, me alegraba, ya era un mítin y ya comimos y luego nos tocaba ir a Hidalgo, dice. No le han recibido, ¿verdad?, en los pueblos, en los municipios. No, pero en Hidalgo, sí, van a haber como tres mil o cinco mil personas. Pero bueno, estábamos comiendo ahí una fonda antes de ir a Hidalgo. Y en efecto, increíble, vallas y la plaza a reventar, todo el pueblo ahí. Y entonces, pues ya llegamos, ya nos hablan. No les puedo decir, eso sí, lo que informaron, pero en ese tiempo hablaban de que ellos habían hecho justicia y que habían puesto orden, y que querían saber cuál era mi postura sobre eso. Todo un desafío, un emplazamiento. Entonces, tomé la palabra, el micrófono y dije, bueno, ya esto ya se puso bien y se rieron todos, porque era el momento de la definición. Bueno, pues, ¿saben qué?, yo respeto mucho sus posturas, pero no estoy de acuerdo con ustedes, porque no creo en la violencia, no creo en la violencia. Y ya les expliqué por qué, cuál era mi filosofía. Y bien, aplaudieron, no mucho, pero se aplaudieron, y fijé con claridad mi postura en esa circunstancia. Y ya después volví a ir, creo que como dos meses, ya muy bien, sin problema, porque para ganar votos hay quienes zigzaguean y no tienen una postura firme y en la política a lo mejor es anclarse en los principios, en los ideales, no andar, moviéndose, zigzagueando, queriendo quedar bien con todos. No hay que ser gelatinosos, guangos, sino firme. Esto es lo que pienso y como dicen en mi pueblo, ¿vas a querer o no vas a querer?, lo demás no me interesa.